¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, Shine en realidad ha pasado por un momento también muy, muy crítico. Fue un momento muy doloroso. Era muy emocional. Y apoyaba varias situaciones que normalmente los coreanos no darían. ¡Bienvenido chicos a su programa Ser K-Pop Fans! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Tenemos un gran especial día de hoy. Un versus que inicia en este primer programa. All School vs New School. Tenemos tres grandes grupos y representantes. Así es que vamos a conocer a Super Junior, Shiny y Tibisqiu a continuación. ¡Bienvenido chicos! Por favor, denle un aplauso a producción a nuestras invitadas de la All School. Como ya les dije, hoy es especial All School y tenemos a representantes del fan club y obviamente de grupos grandes, importantes del AOL. Por favor, preséntese. ¡No, mi nombre es lo que les digo! ¡Añáseo! ¿Dónde están? ¿Qué hablar? ¡Anca Serrea y soy Andrea! ¡Andrea! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Añáseo! ¡Un in un bin an un Shiny! ¡Soy Shawol y me llamo Ysabel! ¡Yay! ¡Ysah! ¡Bienvenida! Uri Super Junior! ¡Oh, yo! Soy Elf y mi nombre es Patti. ¡Bravo! Patti, bienvenido al programa, chicas. Este es un especial All School. representantes del All, tenemos Super Junior, Shiny y Cassiopeia. y TVSQ. Ha sido la All School un momento muy significativo en el K-Pop, los grupos con los que crecimos. Cuénteme cada una desde qué año ya siguen a su grupo y cuál es su canción favorita y también quién es Subayas. Obviamente tenemos que saber quién es Subayas. Bueno, yo soy Subayas hace más de 15 años, aproximadamente 16 más o menos. Yo entré más o menos en cuarta de secundaria cuando recién empezaba el boom y recién entrábamos con todos estos temas del internet, cuando los fanclubs todavía recién, creo que conversábamos por Gmail, entonces siento que soy del fanclub, uno de los más antiguos que hay, ¿no? Porque también tenemos de la primera generación. ¿Y TVSQ ya cuántos años lleva en la industria? Este año cumpliríamos 21 años, el año pasado celebramos el 20 aniversario, entonces sí, llevamos bastante tiempo en esa industria. ¿Qué se siente sentir 20 años con TVSQ? La verdad se siente muy bonito, ya que los chicos todavía se mantienen dentro del ámbito musical, entonces para nosotros es muy satisfactorio poder seguirlos aún y poder apoyarlos. Muy bien. Isa, cuéntanos tú, ¿cuántos años llevas con SHINee? Desde su debut, así que es de 16 años. Wow. ¿Quién no le gustaría estar con su grupo favorito desde su debut? Porque hay veces en los que los conoces en otro momento, ¿no? Pero tú estuviste, ¿cómo ha sido este proceso de estar con ellos? Bueno, en realidad yo empecé en el K-pop en el 2008, empecé con TVSQ. ¿No? Pero sí, a TVSQ en febrero y de ahí comencé entrando a la ola del K-pop, ¿no? Entonces, este, de ahí pasé a Super Junior. Justo con los que estaba, o sea, estuve con TVSQ en Super Junior. SMS está, SMS está. Totalmente. Y de ahí, ¿quién fue la catedral, la oficial? SHINee. Fue tan importante para mí en ese momento que llegaron justo donde yo necesitaba y ya. ¿Cuál fue ese momento en el que te decidiste por SHINee, o que dijiste, wow, este es el grupo con el que en verdad conecto más? En realidad fue desde que vi el teaser, me gustó mucho, fue algo diferente. Este... ¿Un teaser de qué canción? De Ripley. Con esa canción me quedé y de ahí, Shower, hasta ahora. Muy bien. Bravo, Isa. Patti, cuéntanos. Bueno, yo soy fan de Super Junior desde 2010. También estaba en el colegio en 2008 y me presentaron a TVSQ. Sí, mi amiga me mostró mi erótic y me gustó muchísimo y después me mostró Bonamana y me quedé con Bonamana. Sí, me sorprendió mucho Shindong, que básicamente bailaba muy bonito y desde entonces me quedé con Bonamana. Mi vida se es unio, no se nota. Aquí está. Super Junior ya son legales en la industria. Lo decimos así como porque ya llevan cuántos años, Patti. 18 años. 18 años, acaban de cumplir el año pasado. Sí, este año cumplimos 19 y ya un poquito más alcanzamos los 20. En los 20 están las caciopédias. Sí, están en los 20. Tú vayas, mi querida Isa, de Shily, a ver. Bueno, mi vayas es Junghyun. Junghyun, no. Siempre, siempre, Junghyun. Pero por el momento o por ahora, cada vez que hacen un comeback siempre es mi no. ¿Mi no? Sí. Mi no. En serio, creo que le ha caído muy bien los 30. También me gusta a mí, no. Tiene 30. Tiene 30, imagínate. Tú vayas, Andreita. En mi caso, mi vayas es Junghyun. El visual. El más querido de todos. El que siempre lleva la delantera porque siempre hacemos conteos para los eventos. Y el que más piden siempre es Junghyun. Bueno, chicas. Entonces hemos conocido un poquito de cuánto tiempo han estado con los chicos en esta industria. Que todavía, obviamente, se vienen por más años. ¿No? Y vamos a tener ahora nuestra primera dinámica. Arritmo gogo coreano. Vamos con la siguiente dinámica. Así es que, let's go. Bien, nuestra primera dinámica va a ser al ritmo gogo coreano. Bueno, chicas. Nosotros tenemos que seguir esta rima. A ver, tengamos abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a decir nuestros vayas, ¿sí? Y lo tienen que decir luego diciendo la cantidad de números en que cada uno lo quiere repetir. Por ejemplo, si yo digo Patty, este, cinco. Tú tienes que decir cinco veces el nombre de tu vayas. Yo voy a representar a Big Bang. Ya. Vamos a decir, la primera ronda es con nuestros vayas de nuestro grupo que somos representantes, ¿sí? Tres, dos, uno, va. Es. Allá. Ok. Y esa. Tres. Mino, 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 mino. Muy bien, ya. Sigue. Patty. Cuatro. Unia, 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 unia. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Tres. Creo que ya perdí el botón. Ya, ahora, ok. Ahora la siguiente ronda es decir a su líder de su fan, de su grupo. Tres, dos, uno, va. Empieza Andrea. ¿Cuántas veces? Allá. Dos. Yo no, yo no. Patty. Cinco. Y tú. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y tú, y tú, y tú, y tú. Oño, 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 oño. Patty. Ocho. Alguien quiere ser calificado. Gitu, 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 gitu. ¿Quién sigue? Andrea. Nueve. Juno, 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 Juno. ¿Hijo nueve? Muy bien. Entonces nos quedamos ahora entonces con Patty y Isa. Super Junior vs. Showers. A ver, Super Junior vs. Shiny. Ahora toca decir nombre del fandom. Nombre del fandom. Por favor, préstame a tu hombre. A tu novio. Esto es buenazo. Chicos, estamos grabando en verano. Va a empezar Isa, ¿sí? 3, 2, 1, va. Patty, 3. El, el, el. Isa, 4. Chavos, 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 chavos. Muy bien. Patty, 2. El, el. Muy bien. Isa, 4. Chavos, 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 chavos. Quiero, quiero, quiero pelea. Patty, 6. Elf, 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 elf. Elf, 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 elf. Cinco. Ah, dice, seis, elf. Dijo cinco. Cinco, cinco. Dijo cinco. Pero al ritmo. Pues Patty, ni siquiera está al ritmo. Ya, una oportunidad más. Una oportunidad más al toque. Ya, con el nombre del magnet. Del magnet del grupo. Tres, dos, uno, va. Isa, 3. Tenmin, tenmin, tenmin. Patty, 5. Kyuion, 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 Kyuion. Muy bien. ¿Cuántos? Ah, Isa, 4. Tenmin, 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 tenmin. Ajá. Patty, 7. Kyuion, 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 Kyuion. Muy bien. ¿Cuántos, Isa? Patty. Ah. Quizá 8. Tenmin, 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 tenmin. Oh, cuenta uno. Cuenta uno. Bravo. Y el ganador, que fuera de ritmo, no importa. Para, Patty. Muy bien, muy bien, Patty. Chicas, regresamos entonces de esta dinámica, donde hemos visto este juego que es al estilo coreano. Ellos lo hacen más rápido, ¿cómo se han sentido hacerlo por primera vez, algunas? Es un poco difícil. Hay que tener mucha coordinación, ¿verdad? O sea, entre hablar y luego seguir con la... Yo pensé que le iba a ser mejor, después de haber hecho dance cover tanto tiempo, y dije, mi coordinación debe estar mejor. Pero como ya he estado capturado hace tantos años... ¿También hiciste dance cover? Sí. Wow. Entonces, he fallado de juego. La All School ha tenido muchos momentos. Nosotros somos, bueno, de la All, por lo que somos representantes de grupos, ¿no? Que han debutado desde el 2009, 2006, antes. ¿Super Junior debutó en qué año, por ejemplo? 2005. 2005, Super Junior. 2008. 2008, Shiny. De mí es 2003. 2003, es TVSQ. Vamos a pasar por muchos momentos, en realidad. ¿Cuál ha sido para ustedes el momento más icónico, ya hablando de la vieja escuela? TVSQ tiene bastante trayectoria, ¿no? Creo que hay bastantes puntos que se podría tocar, pero yo creo que podría hablar principalmente... Bueno, nosotros, el grupo se disolvió, ¿no? Entonces, quedaron dos con TVSQ y tres pasaron a hacer JYJ, ¿no? Cuando llegué a hacer JYJ, y es una empresa americana, coreana, nos da, siento yo, el beneficio de haber podido disfrutar el primer concierto de K-pop en el Perú. Entonces, la verdad que sí, bien hubo una separación y para nosotros fue muy triste, ¿no? Representan al Fando, nosotros seguimos a los cinco, o sea, somos Toma y Shinky, no somos... O sea, TVSQ y JYJ, pero siempre será Toma y Shinky los cinco. Hablando, lo que tú dices, fue muy icónico el primer concierto de Perú, yo también lo voy a recordar, 2012. JYJ llegó y fue el furor del Perú. Creo que también era uno de los primeros grupos que llegaba a Latinoamérica como tal para dar un concierto. Creo que para la generación de ahora es un poco más fácil comprar el tema de tickets, aunque se acaba mucho más rápido. Pero, por ejemplo, nosotros también sufríamos, ¿no? Por ejemplo, yo quise comprar mi entrada adelante, tenía para adelante, y no llegué porque las entradas se acabaron. Es que era el primer concierto, los primeros coreanos que venían. Tenían tres horas. Sí, sí. ¿Tú también fuiste para ti al concierto? La segunda zona porque se acabaron en tres horas. Yo viví eso, pero por las pantallas. O sea, yo en ese momento vivía en Arequipa, entonces todo lo veía por la televisión porque lo cubrió la prensa totalmente. Bueno, creo que el himno que podría decir la canción más representativa de TVS en general, los cinco, es Mirotic. Dígalo, sí. Esta canción es un cover, o sea, creo que muchas personas no saben qué SM compra canciones y hacen. Entonces, esta canción pertenecía a una chica que se llama Sarah O'Connor. Cuéntanos, Issa, el máximo esplendor que tuvo SHINee. En el 2013 teníamos muchos más fans en Perú. Todos estábamos desesperadas por un concierto de SHINee también. Toda la emoción, todos los eventos que hicimos, el flash mob, muchas cosas que tratamos de hacer para que SHINee pueda venir a Perú. Porque ya se hablaba del concierto, ya habíamos hablado con productoras, pero al final no se logró el concierto. Hasta ahora seguimos esperando un SHINee World, por favor, chicos, los queremos aquí porque actualmente creo que van a salir decididos. Se supone que hay World Tour, pero solamente han anunciado dos países, tres países y con Asia. ¿En qué canción ustedes creen que fue el boom de SHINee? Lucifer. Lucifer. Voy a hacer una confesión. Confesiones. El primer fans en que yo me aprendí fue Lucifer. Porque yo iba a todos los eventos que hacían acá y la canción hacían tantos covers que quiero o no me lo tuve que aprender. La primera canción en que yo me aprendí fue Lucifer. SHINee en realidad ha pasado por un momento también muy, muy crítico, muy, también creo, este, muy sensible. La pérdida de Jonghyun. Fue un momento muy doloroso, triste, porque sucedió de la nada. O sea, nosotros como fandom sabíamos que Jonghyun siempre ha tenido momentos, él era muy emocional. Y apoyaba varias situaciones que normalmente los coreanos no darían. Creo que hemos aprendido también a través de estos años de cómo es la industria en realidad. Porque capaz empezamos con ellos ilusionadas con canciones, pero luego cuando hemos ido creciendo con ellos, mira, 20 años, 18 años, actualmente 16 años. Entonces creo que eso no es en vano también. Entonces ya sabemos cómo es esa industria, cómo se maneja y estos momentos que cada uno de ustedes ha pasado con su grupo que han sido también entre felices y tristes. Creo que ayudan también a crecer a uno como persona y como fandom y por qué también sigues al grupo. Pati, coméntanos, este, Super Junior, pues son de la vieja escuela, pero se siguen manteniendo, como que quieren seguir en todas las generaciones y lo hacen todavía. Estos muchachos están en todas. Sí, y son los chicos, pues para mí, son Super Junior los chicos latinos que se han ganado, porque han hecho colaboraciones. Han abierto lo que es las colaboraciones latinoamericanas. Sí, se han creado ganar el público latino. Y con su cover de Luis Miguel. Cantaron completamente en español, practicaron demasiado. Para nosotras fue una sorpresa. Nosotras no esperábamos que ellos cantaran Ahora te puedes marchar. Hasta que salió la liberación del disco en Spotify. Y me acuerdo que estábamos reunidas varias amigas en casa de una amiga. Y reprodujimos el disco porque queríamos ver también una presentación que venía después. Y era como que no podíamos creer primero que el título era en español. Ajá. Después pensábamos que estábamos escuchando un bot porque no aparecían sus voces. Y después lentamente esa fue la segunda reacción. La tercera fue como que en verdad son ellos. Y al ver el video te quedas en shock de la pronunciación que tienen. Y el video musical es igual que el de Luis Miguel. Por favor, véanlo en serio. Tienen que ver ese video que los han vestido los chicos hasta con peluca para que se parezcan al sol de México. En estos casi 15 años han venido, cada 5 años. ¡Wow! Venían en 2013, luego en 2018 y ahora en 2023. Y volvieron a venir. ¡Que 2023! Yo fui el del 2023, por fin. Y muchos, creo que era su primer concierto también. Sí. De tanto de K-pop como también de Super Junior, ¿no? Es que varios fueron con sus familias o familias de la AOL. Tenían familiares que eran de la New, entonces iban todos juntos. Y también fue muy bonito ver cuánta acogida tenían los chicos. Y que de todos los fandoms me voy encontrando el fan club de Atis, por ejemplo. Yo conversando con ellas me dijeron que ellas también habían ido a Super Junior. Sí, varios de la New School que ya empezaban y dijeron, ¡Wow! Va a venir un grupo coreano. Así como creo que fue su versión JYJ, pero para ellas fue su versión Super Junior. Como 15 años después. Claro. Como recién empiezan a conocer también a grupos de la New School, entonces llegaba Super Junior y querían ver a un grupo coreano. Entonces hicieron unas cosas muy chicas. Una chica se disfrazó de botella y nos pusimos a bailar. ¡Uf! Ese evento hubo muchas cosas icónicas. Desde que, bueno, la Inca Cola que se lanzó. Ah, la Inca Cola de cartón. Una llamita también. Sí. Sí, hubo un presidente. Sí, hubo un presidente. Sí, hubo un proyecto así, unas chicas de dibujar a Sigón presidente. Voten por Sigón. Patia, nos estamos olvidando de la canción más representante de Super Junior. Sorry, sorry. Sorry, 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 sorry. Neca, 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 mancha, neca, 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 pa' yo, pa' yo, pa' yo, pa' yo, pa' yo. Sí, sorry, sorry. Sí, sorry, sorry. Porque después lo consolidaron con Mr. Simple porque esa es una de las que más ganaron premios en esa época porque eso fue en el 2011. Vamos con nuestra segunda dinámica. Vamos a conocer ahora las canciones de Super Junior, de Shiny y también de TBSQ. Tenemos ahora una dinámica donde hemos lanzado letras del abecedario. Vamos a coger las letras y vamos a mencionar una canción con esa letra. Quien tenga más, pues es nuestra ganadora del segmento de esta dinámica. Tres, dos, uno, va. All right. ¿Ya? Uno, dos. Yaku Sobo. Uno, dos. Uno, dos. Yellow. Uno, dos. Perfectión. Uno, dos. Identity. Oh. Oh. No me suyo. Uno. Chaco. Bolero. Wow. Mango. Jumpy. Sion. Wow. You. No, no. Vamos, Isa, Isa. Pasa, pasa. Uno, dos. Ya, coge, coge. ¿Ese qué es? W, ¿no? Es el W. Wasurinaide. Wow. Uno, dos. ¿Cuál es? La E. La E. Eskeleton. Eskeleton. Vamos, Isa. ¿Pasa tu turno? Uno, dos, tres, cuatro, pasa. Tu era. Uno, dos, ya. Uno, dos, tres, cuatro, pasa. Uno, dos, pasa. Puedo verlo. Uno, dos, tres, cuatro, pasa. Isa. Isa, sigue pasando. ¿Te toca, Andrea? No. Wow. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo no lo sé. No. Wow. Uno, dos, tres, cuatro. Tiene de todo el alfabeto. Vamos, Pati. Mira, tiene C, Q, H, K. ¿Cómo voy a vivir sin ti? 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 Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Tien. Nos quedan solo las dos. Sí hay. ¿Tú sabes cuál? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No puedes comprenderlo en el personal? Queen, queen, queen. Ya, alguien que sepa, ahora sí. Coup, 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 este, coup y cortomete un. Ay, qué me parece. Solo nos queda Cu, cu, cu Se queda la cu fuera entonces Muy bien chicas Han sido muy rápidas ¿Cuántas tenemos por Andrea? Tenemos Uno Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Once canciones Isa que la estaba pensando Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Canciones de SHINee Super Junior Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho canciones de Super Junior Entonces Andrea es nuestra ganadora ¿Y algún grupo Que ustedes se hubiera gustado Que tenga este reconocimiento Más capaz en la industria? Bueno, a mí me hubiera gustado Yukis Yukis También fue de los primeros En venir a Latinoamérica Colombia, México Y se presentó en un programa De televisión nacional Exacto, incluso acá tuvimos O dio pie Porque también hubo otro concurso Con Four Minutes Que al final no vino Pero Me acuerdo que ellos hicieron Lanzaron en Canal 4 Un concurso donde Ibas Donde los Dance Covers Y bailabas Y el grupo que Obviamente Elegidos por ellos Me parece Se llevaban las entradas Ellos creo que hicieron Dos conciertos acá Yukis No estoy muy segura Creo que a Yukis Le faltó un poco más de apoyo Creo que era un grupo Que tenía mucho para dar Vinieron acá Se hicieron que ver Un montón Como Super Junior La gente los quería un montón Se paseaban por las calles Algunos que ustedes También puedan comentar Tintop Tintop Wow Me gustaban mucho Sus canciones Eran fuertes La coreografía Era bien fuerte Pero yo creo que Debí haber tenido su Incluso vinieron También al Perú Los hemos tenido Al Perú También En el Estadio Nacional Ellas fueron prácticamente Los primeros El grupo coreano Coronado Que estuvo en el Estadio Nacional Así es que Cultura general Chicos En mi caso Bueno yo creo que Beast Highlight Debió haber tenido Más acogida Aquí Y también Me hubiera gustado Que vengan a Perú Ay Beast A mi me hubiera gustado Que ellos Repuntaran más Sus canciones Fueron excelentes Shadow Este Big Show La más conocida Todo el álbum De Midnight Wow Ese álbum Es hermoso Hermoso Ah Otro grupo Que me hubiera gustado Que también Repuntara Es Missy Missy Con su canción De I Don't Need A Men Wow Esa canción Rompe estereotipo Muy bonito Porque habrá De que uno Puede ser independiente Hacer sus cosas Muchas canciones Que recordar Demasiados grupos Icónicos En la industria Porque cada uno Creo que ha tenido Su momento Súper marcado Y nada Un aplauso para ellos Para la Old School Por favor Hemos pasado Recordar esto Es muy nostálgico Hoy vamos a recordar También A grupos En una dinámica Lo que vamos a hacer Ahora es de que Yo les voy a mostrar Imágenes De grupos De la Old School Ya sea integrantes Un solo integrante Grupal De todo De la Old School Ten que alzar Su Oshiwa Y decir el nombre De su grupo Y si saben La respuesta Obviamente Quien tenga Más adivinadas Gana este segmento Y al final Vamos a saber Quien es el representante Ganador de la Old School Ahí les muestro Así es que Ya saben chicas Tienen también poco tiempo Quien lo sabe Este primer grupo ¿Quién es el grupo? ¿Quién es el grupo? Muy bien Hay también de sus grupos Así es que Para que tengan oportunidad 3, 2, 1 Va Cara Es cara Correcto No Entonces punto para Isa Ya 3, 2, 1 Va Toma Shinky Gana No No Si 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 No 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 3, 2, 1 Va Ay Espera Super Junior Toma Shinky Super Junior HOT Correcto Ahí vamos 3, 2, 1 Shiny Boa Si Muy bien 3, 2, 1 Super Junior Super Junior Y lo que Muy bien Muy bien Isa Isa Normal Dilo Dilo Shiny Grita 3, 2, 1 Va Super Junior Y luego Muy bien 3, 2, 1 Va Tibiesquio No veo Tibiesquio No veo Doble Doble Tibiesquio 3, 2, 1 Va Dime Shinky Sister Eso Si son sisters Muy bien 3, 2, 1 Va Dime Shinky 21 21 Muy bien Shiny Shiny Muy bien You need Shiny Tu pie Tu pie Muy bien Muy bien Muy bien Super Junior B1A4 Muy bien ¿Qué hace B1A4? Porque no Amaro De lejos Y acá Acá estaba La copia B1A4 Pero muy bien Patti Muy bien B1A4 Shiny 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 Susy Susy Actriz Este Pertenecía A Misei Muy buena Linda Susy Super Junior Yukis Muy bien Muy bien 3, 2, 1 Va Shiny P.M. Shiny Obvio la Shiny Muy bien Shiny 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 Ay, perdón Oh, new Oh, new Oh, new The shiny TBSQ Hedy Muy bien 3, 2, 1 Va Shiny Dark Generation Muy bien Nisa 3, 2, 1 Va Shiny ¿El secreto? No 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 Espérate 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 Es en inglés Sí, este ¿Ah? Sobreme Una pista Empieza con B Empieza con B Ah, ya sé Super Junior Brown Eyel ¿No eran más? No sé Super Junior Super Junior Super Junior Super Junior Super Junior Se olvidó Super Junior Shiny ¿Qué dijiste? Super Junior Super Junior Shiny Key 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 Shiny Yonkyo 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 TBSQ No TBSQ ¿El qué? Yona ¿Quién fue? 2 Sí, empate Dos puntos TBSQ Super Junior Ytub Super Junior Doma en chiki Doma en chiki Ya es Si Doma en chiki Doma en chiki Doma en chiki Doma en chiki No sé, ¿quién sabe? ¿Súperdina? ¿Qué pasa? ¿Eso es dos cinco? Ah, Super Junior, es este, Yukis Nunca cerca, no ha visto, pero veo nada Dome el Shinky Dome el Shinky, Tibiesky Dome el Shinky, eh, For Me For Me, es For Me Es la época de hate, creo Ah, oye, Super Junior, F.T. Island Sí, muy bien Sí, a él Lee Hong Ki Lee Hong Ki Lee Hong Ki, muy bien Ah, y ese es el final Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo lo han pasado en este especial? Me divertí muchísimo, es muy bonito compartir entre todas nuestras vivencias de la Old School y recordar esos tiempos que de verdad han sido muy preciados para todas y que a todas nos agarraron diferentes momentos de nuestras vidas a mí en la adolescencia y a muchas de ustedes también Y de que pasamos de ser unas niñas de no poder pagarnos conciertos a luego darnos ciertos lujos para poder conocer a nuestros idols Exacto Igual, igual no entraron con Tim y SQ y después estuvieron en su propio grupo, entonces muchas gracias, gracias por darnos este momento tan bonito de poder compartir entre las tres, ya que creo que también somos de las más antiguas Bueno, sí, agradecerte por la invitación, es muy bonito venir acá y conocer a las chicas, no las conocía y eso que dejamos en ti abajo, pero no nos conocíamos Y bueno, me pareció una actividad muy linda, recordar esos momentos que siempre van a estar en nuestra memoria Y como dijo ella, somos S&Family Exacto Entonces, todos siempre nos conocemos entre nuestros grupos, no solamente entre nosotros, también los otros grupos que también nos han seguido Incluso dentro de los mismos grupos, ellos interactúan bastante, ¿no? Han hecho una gran amistad también entre todos ellos Uy, qué lindo, más bien cuando iban a apoyar a SHINee, porque cuando ellos estaban de MC y Super Genial, estaban con BAG Oh, me da gusto de que en serio les haya gustado el programa, lo hemos preparado con mucho esfuerzo, acá está el equipo de producción también con todos ¡Bravo! Más bien, ahora vamos a estar las tres en el festival En el próximo festival vamos a estar justo las tres Y también va a haber más grupos de la All School La All School se reactiva chicos, así es que ya saben, por ahí saquen otra vez su lightstick, desempolven muchos discos, banners, todo para apoyar Muchas gracias y obviamente ellos también representan a un fandom, así es que para que la sigan en redes Vayan a seguir a Red Ocean Fan Club Nosotros estamos haciendo muchas actividades, hemos hecho el 19 aniversario, el 20 aniversario Estamos haciendo picnics, nos estamos reuniendo y para cuando salga el video igual pueden contactarnos en Instagram, en TikTok, en Facebook Siempre estamos activas y siempre vamos a estar haciendo eventos o reuniones para poder compartir con todas las paciopedias y cualquier otra persona o fan club que quiera venir a apoyarnos Siempre estamos abiertas a cualquier iniciativa, apoyar a los demás fan clubs y creo que como ya dijimos anteriormente somos una familia Nosotros somos Shiny Perú, venimos ya 16 años apoyando a Shiny Nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter también Y pueden agregarse al chat grupal de WhatsApp, ahí también informamos todos nuestros eventos, actividades que hacemos Vamos a participar de varios eventos junto con ellos, así que estén atentas y bueno, estamos felices porque también tenemos nuevas chavos que se están agregando Así que sigan viniendo para seguir creciendo Nosotros somos Kiyari SJ Perú, venimos apoyando a Super Junior hace muchos años también Y ahora estamos pues junto con la All School, vamos a sacar el festival junto con Proyectos Perú SJ, que es una unión así grande Y pues nos pueden seguir en Instagram, Facebook, TikTok Muy bien, muchas gracias chicas, un gran aplauso y ahora es momento de conocer Quién ha sido la ganadora de la representante de la All School Porque este programa, es quien salga representante de este programa Se va a ir con un versus con nuestra representante de la New School, que es el próximo programa que sale Así es que pasen por favor notarios Yo voy a ver, yo voy a ver, quién ha quedado Bueno, el representante de la All School de este programa, entre las tres dinámicas que le hemos hecho Muchas gracias chicas otra vez Es, chicas, Super Junior Allá va la gran final, bravo Pati Muchas gracias por disfrutar del programa, suscríbanse ¡Añón! Agradecemos al fan club Shiny Perú Tenemos este kit sorpresa para regalar Fan club Red Ocean Perú Tenemos esta hermosa caja que han preparado para ustedes Quillari Super Junior Perú Sortearemos este hermoso kit Estaremos sorteando productos de nuestros auspiciadores entre todos los comentarios de YouTube Revisa la cajita de descripción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!